Creo que yo hace rato no se los decía, pero yo soy de Ovalle y se me ocurrió que como cerca de Ovalle hay varios lugares bonitos, los voy a llevar a ver algunos de esos lugares mientras les hago una reseña de un cómic. Espero que estén muy bien todos, gente bella que se pasa hoy por aquí. Acompáñenme en una nueva reseña porque hoy vamos a revisar Catwoman, si vas a Roma. Oye, voy a buscar algún lado bonito para poner la cámara y les muestro enseguida dónde estamos. Si es que no me saco la mugre mientras voy bajando. Ya, ahí por lo menos llegamos a un lado más planito. Oye, vine a un lugar que está ubicado a como 20 kilómetros más o menos de Ovalle. Me demoré súper poquito en llegar. Este es un lugar que pertenece a la comuna de Montepatria, aunque está en la provincia del Limarí, igual que Ovalle, dentro de la región de Coquimbo. Ya, queridísima gente bella que me acompaña hoy, los he traído al Embalse La Paloma. El Embalse La Paloma es un embalse de agua localizado a 27 kilómetros al sureste de la ciudad de Ovalle. Tiene una capacidad de 750 millones de metros cúbicos y cubre una superficie de 3.000 hectáreas. El autor de esta obra fue escrita por la pareja creativa de Jeff Loeff y Tim Sale. Pareja que también es responsable de hitazos como Batman el Caballero Maldito, Batman el Largo Halloween y también toda la saga de colores de Marvel. Daredevil Amarillo, Spider-Man Azul, Capitán América Blanco y Hulk Gris. Puros cómics buenos. Así que ya te imaginarás que este cómic no tiene ningún desperdicio. La obra. En esta obra, como bien lo dice su nombre, Catwoman deberá viajar a Roma, puesto que quiere descubrir un gran misterio que acosa su vida. ¿Quiénes son sus padres? Me da ternura a mí eso porque Catwoman es una mujer que se muestra tan empoderada, tan lejana de las personas, tan dura ella misma, pero igual tiene su corazoncito, sí, igual quiere saber quiénes son su papá y su mamá. Pero esta tarea no será nada de fácil, puesto que ella sospecha que su padre es uno de los más grandes mafiosos de Gotham. No te voy a decir de quién sospecha a Selina, porque te voy a dejar a ti que lo descubras en el cómic. Pero dado que él se encuentra metido en todo este mundo de lampas, Selina deberá viajar a Italia para introducirse dentro del mundo de las mafias italianas, porque fueron ellos los que en un principio le habían dado el visto bueno a este mafioso del que te estoy hablando, que probablemente es el padre de Selina, para ir a Gotham e iniciar su propia mafia en Estados Unidos. Este cómic, a pesar de que no es un cómic policial, sí tiene una vibra bastante parecida a ese tipo de cómics, como por ejemplo los de Darwin Cook, que al igual que esta obra, son cómics oscuros, con bastante intriga, misterios que hay que resolver con aventuras y acción entre medio, pero que lo que mueve al lector es descubrir la respuesta a los misterios que se nos plantean. La edición, la edición que tengo yo es esta entapadura de la editorial SC, quien nos trae estos tomos Black Label, que lo que me gusta de ellos es que todos tienen el mismo diseño de tapa, aquí en esta parte siempre ponen la portada normal del cómic, y en esta parte de abajo este diseño en negro. Mismo diseño que puedes encontrar en el lomo de tu cómic, lo cual hace que luego en tu librero se vean bastante bien. Y obviamente el detalle que tiene en que las hojas están pigmentadas de color negro le da un toque de clase. Como siempre los encuadernados de SC son bastante buenos, y nos permiten abrir el cómic lo suficiente como para poder leer la obra completa sin perdernos ningún detalle. Y por si lo querías saber, este cómic tiene 160 páginas, y solo un parcito de páginas con contenido extra. Mi opinión. Para mí este es un cómic bastante bueno, porque nos da una mirada dentro de la psicología de Catwoman, como pocas veces tenemos oportunidad de hacerlo en cómics de Batman en donde aparece Selina. Por ejemplo, ella misma nos menciona en este cómic que es una mujer que al igual que los gatos, tiene mucha mucha curiosidad, pero que también otra de sus características es que nunca está satisfecha. Lo cual, obviamente, como ella misma dice, le trae bastantes problemas tanto en su vida profesional como ladrona, como también en su vida privada y con sus parejas. En este cómic vemos como también tiene un interés romántico con uno de los mafiosos que forma parte de la historia. Pues no, no resulta tan bien. Pero lo que sí funciona es que esto le agrega otra capa de complejidad al libro, dado que podemos indagar aún más dentro de las psiquis de Catwoman. Todo lo que ya te dije, sumado a la acción, a la intriga, a los misterios y a todas las peleas que se ven en este cómic, además de la inclusión de varios de los personajes de la galería de villanos de Batman, son características que hacen de esta una obra muy buena. Así que totalmente recomendada. Y bueno, queridos amigas y amigos, ya llegó el final del video. Me despido con esta hermosa vista del Embalse La Paloma. Espero que la reseña les haya gustado. Y si llegaron hasta aquí, apoya este contenido con un me gusta, compártalo y suscríbase, que no le cuesta nada. Y ahora te dejo con un video de mis perros. ¿Por qué? Porque son bacanes. Chao, chao. ¿Por qué eres tan locana? ¿Qué llego el solcito? No, 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 no. Gracias por ver el video